Seguimos con la historia. Para mí es un placer enorme presentar la sección que viene a continuación y hacerla con el maestro José Ajenjo. Vamos a ver una pequeña parte de lo que hemos hecho en todos estos años, no solamente en León, sino por toda la provincia, también con antiguos oficios. Es la historia de León, la que no queremos que se pierda. Así que vamos a ver unos pequeños fragmentos de lo que hemos hecho con José Ajenjo. Collanza sigue llamándose Collanza por mucho tiempo, la destruye Almanzor y después don Fernando I lo manda a reconstruir. Aquí se desarrollan y se realizan uno de los concilios más importantes que ha tenido España. Y luego don Juan de Portugal, que era el yerno de don Enrique II de Trastámara, pues es el que le da el nombre nuevo, por eso se dice Valencia de don Juan. Y resulta de que esta villa tan importante de Almanza en su tiempo, pues tuvo un recinto amurallado. Todavía vemos algún resquicio. Todavía nos quedan algunos vestigios y una gran sinagoga, una judería muy importante. Una judería como la tenía Garajal de Campos, como la tuvo también Saúl. Y Santa María del Páramo, Valencia de don Juan y otras villas. Lo que sucede es que aquí hubo, cuando la expulsión de los judíos, mucha gente se convirtieron y se empadronaron y por eso quedaron. Y además hubo por mucho tiempo una enseñanza hebraica en esta zona. Bueno, ¿se convirtieron o les convirtieron? Bueno, eran cristianos a la fuerza. La cárcel de la que todavía vemos parte de un torreón. Sí, sí. Queda un torreón muy bonito, queda un lienzo de la muralla y la iglesia perdió la torre, se redificó y entonces se reconstruyó esta otra torre, que bueno, parece una torre vigía, que hubo varias torres vigías en la provincia de León. Yo me atrevo a decir, conozco lo de Cluny y creo que tiene una influencia terrible de esos ápsides que tenía, esos ocho ápsides que lleva la iglesia de Cuny. Y aquí tenemos esas girolas tan bonitas que, bueno, don Manuel Gómez Moreno, don José María Cuadrado y otros historiadores aseguran que posiblemente cuando se edifica la Catedral de León se basen en el áside, en la idea de este áside tan bello y tan bonito de Santa María de Gradeces. Y aquí, en sus orígenes, había un pequeño cenobio, un pequeño monasterio, que con la muerte de Facundo y Primitivo, los hijos de San Marcelo y Santa Anonia, que no quisieron adorar a los dioses paganos, se levantaron en contra de aquel cónsul que les obligaba a hacer reverencia a los dioses paganos, entonces los decapitan, según la historia ahí cerca de Saelices, a un lado de Cea, y el nombre de Facundo y Primitivo se lo dan al primer cenobio que había aquí en Sagún. Con esos orígenes después surge el famoso monasterio que tenemos aquí detrás de San Benito, pero el pueblo de Sagún, sus orígenes, Sagún, Sagún, Facún, pues desciende de Facundo y Primitivo. El problema que tiene este monasterio es la mala comunicación y el mal acceso que la gente pasa desabercibidas por las carreteras nacionales y no hay un medio de transporte que es una pena. Yo me brindaría gratuitamente a traer las personas estudiosas porque marchan encantados en uno de los monasterios más bonitos, con una influencia, podemos decir, tan magnífica de ese prerrománico casi asturiano, y además con el nartes, con las cosas tan bonitas que tiene en sus naves, con la reminiscencia visigótica. Podemos decir que está un monumento mozárabe de primer orden en el mundo. Hay que reconocer que en esta zona abierta, que no hay zonas amuralladas, pues claro, estaban siempre a merced del invasor. Y entonces el conde, los condes, cuando veían que había algún problema, pues se refugiaban allí y en vez de acometer al invasor, acometía al pueblo. Que se enfocan esos cañones que estamos viendo al pueblo. Sí, sí, es una pena porque, claro, el pueblo que era el que tributaba y el pueblo que era el que les daba el grano y demás y les servía, pues en cualquier momento era el responsable de todas las cosas. Y este castillo tuvo una importancia vital, puesto que están los confines del Reino de León entonces, y aquí don Fernando I mantiene preso a su hermano del rey de Navarra, que le tiene en este castillo y logra escaparse y muere en la batalla de Atapuerca. Más adelante, pues este castillo se compra, lo arrasan, se lo arrebatan al rey de Castilla cuando la fusión, y después lo llega a comprar ya el señor de Sandoval y Rojas, que este lo mantiene, y después Felipe III, por abreviar, pues concede ya el marquesado de la zona. Hay que pensar que aquí se dieron muy cerca batallas, incluso en la época de Carlomagno, y aquí en lo que nos queda detrás de nuestras espaldas del castillo, la leyenda dice que los soldados que perdieron la vida en aquella batalla que se desarrolla aquí a unos kilómetros de CEA, pues sus lanzas, que quedaron clavadas aquí en la margen del Soto, pues florecieron y de ahí surgió un magnífico bosque.